A ver Mira, ven No, no hagas eso Que se basta, ven A ver Juli, que tiene que ser para el otro lado ¿Jugando? Sí ¿Sí? ¿A ver si? No, con la pantalla mirándote a ti ¿A ver si? A ver A ver A ver ¿Te ayudo? Yo ¿Tú? Vale A ver Mía, mía A ver Mami A ver ¿Se la apago ya? Sí Mía 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 Mía